bueno, vamos a dar un momentito para que se acaben de agregar y vamos a continuar y a terminar este tema y seguir con el siguiente tema bueno, ya estamos de regreso un minutito le acabo de dar entrada a sus compañeros ok, bueno entonces nos quedamos ya en esta última parte ya sé, para terminar he estado explicando precisamente que todo esto lo van a utilizar va a ser muy útil para su este, en su ámbito profesional este, muchas veces este, para aclarar un este, un crimen una investigación tenemos que fijarnos en los detalles que es lo que menos se fija uno y el detalle es el que nos puede llevar precisamente con la solución de un problema bueno, entonces seguimos con la met... ya el último tema de esta parte que sería la metonimia entonces tenemos que la metonimia es la relación de contigüidad es decir que le sigue de posesión de grado o de proximidad de pertenencia de pertenencia a un mismo grupo especie la metonimia consiste en la sustitución de la parte por el todo o del todo por la parte veamos algunos ejemplos de la metonimia por ejemplo tiene 20 primaveras es decir que tiene 20 años cuando vimos las velas se refiere a los barcos entonces aquí vamos a ver el contexto también se acuerdan que les decía que muchas veces tenemos que ver la importancia del contexto porque cuando decimos cuando vimos las velas y no tengo un contexto también se puede referir a un pastel cuando vimos las velas se va a referir al barco y no cualquier barco pero existe un barco que va a utilizar todavía velas un barco motorizado entonces esta es parte de la metonimia que la metonimia nos va a este nos dice es forma parte del todo o el todo por la parte entonces cuando vemos una metonimia esto sería por parte de este el tema que estuvimos dando la clase de ayer que terminamos bueno hoy lo terminamos y vamos a ir al siguiente tema cómo redactamos bien o cómo vamos a hacer para redactar pues este nuestro siguiente tema es la estructura del texto cómo voy a saber este escribir pues ubicando que todo texto tiene una estructura el texto y el párrafo los recursos de cohesión y coherencia que es lo que vamos a ver el día de hoy bueno la clase de hoy y qué es el texto la definición el texto es la unidad fundamental en el proceso de comunicación tanto oral como escrito que a su vez está compuesto por signos posee coherencia e intención comunicativa y es de carácter social entonces eso es un texto entonces es tanto oral como escrito generalmente nosotros nos vamos más a lo escrito porque de alguna manera la oralidad se da por medio de un texto incluso este hay esta pequeña este controversia cuando dicen es que el orador no va siguiendo el texto luego lo dicen es que cómo va a seguir el texto si no está leyendo nada en este proceso se refiere al texto que está generando dentro de su mente por eso es un poquito complejo esta definición de texto pero es aplicable por eso nos habla que es tanto en sistema oral como escrito porque porque está compuesto de signos el lenguaje es una conformación de signos la escritura son signos lo que pasa es que ya cuando están unificados ya nos dan las palabras por ejemplo e y l si los tenemos separados este no nos van a significar algo pero ya en su conjunto e y l se refiere a él y él estamos hablando de un pronombre entonces este vamos a ver este que eso es un texto su estructura la estructura del texto está conformado por palabras las palabras dan enunciados los enunciados dan párrafos y los párrafos nos crean un texto dicen esto es lo más sencillo pero porque se complican mucho a veces y este y tienen una complejidad para redactar vamos a ver entonces que para crear un texto lo primero que tenemos que hacer es el planteamiento es decir la idea principal de qué voy a hablar luego viene el cuerpo que es el núcleo temático cómo voy a tratar ese tema y luego viene la conclusión que es la síntesis de información entonces veamos también recordarán que en algunos casos yo se los decía en el planteamiento generalmente vamos a escribir a futuro se hará se realizará etc en el cuerpo es el núcleo temático ya es en presente se está haciendo esto se está estudiando esto y en conclusión el tiempo es en pasado porque se llegó a la conclusión encontramos vimos entonces ya hablamos en pasado ojo aquí este uso de de tiempo va a ser cuando hagan un escrito académico cuando hagan un reporte generalmente va a ser en presente y pasado no a futuro o generalmente va a haber reportes que todo va a ser en pasado por eso mucho ojo con esto porque luego también se me confunde luego me dicen es que el profe de lo dicen nosotros es que el profe de redacción nos dijo que siempre en todo texto va a haber una redacción en futuro presente y pasado pero aquí vamos a ver los diferentes tipos de escritos entonces generalmente en los reportes ustedes todo lo van a hacer en pasado se encontró la víctima en tal posición en tal lugar esto que el otro y generalmente va a ser en pasado eso son en algunos reportes cuando hagan un este un escrito académico si tienen que utilizar el futuro presente y pasado entonces mucho cuidado con esto entonces no se confundan por eso es importante ver el planteamiento cuál es la idea principal para quién voy a escribir qué voy a escribir eso cuando yo tengo este ya conciencia y sé para qué voy a escribir y qué voy a escribir nos va este ir dando la pauta de cómo hacer nuestro escrito y evitar este confusiones porque luego este veo que le regresan muchos los trabajos y luego he tenido plática con algunos de estos docentes bueno cuando estábamos en presencia y luego me decían oiga profe ¿por qué le estás diciendo que todo escrito? le digo no yo le digo que los escritos académicos y las tesis los reportes si generalmente van en pasado porque ya ya no es vamos a ver vamos a encontrar el cuerpo no es se encontró el cuerpo se encontró el indicio se encontró esto entonces generalmente los reportes van en pasado entonces mucho cuidado con eso y vamos a ver que hay un título cuando hacemos un esto cuando hacemos un ensayo hacemos una tesis el título es muy importante también en los reportes el título es muy importante por ejemplo el cadáver de la mujer en la colonia obrera si es una mujer adulta si es una menor ustedes ya sabrán cómo ponerle el título porque es importante el título porque el título nos va a ubicar y el título tiene que contener es el contexto el título nos tiene que poner el contexto de qué estoy hablando de dónde estoy hablando y en qué tiempo que es muy importante lo que yo les ponía con las tesis el ejemplo que les que les mostré con la la chica de comunicación que ponía este facebook como herramienta de no sé qué en la escuela en la preparatoria de Utesi yo les digo pero cuál de las de todas las las este preparatorias entonces también ahí el título hay una delimitación en el título una delimitación espacial temporal y ubicación espacial en dónde en qué espacio temporal en qué tiempo y ojo no confundir espacial con geográfica porque espacial puede ser dentro de una casa fuera de una casa y geográfico es el lugar entonces por ejemplo si van a hacer un reporte de que encontraron un ahorcado en una escuela van a tener que poner ahorcado de la escuela este primaria o preparatoria o X ¿no? ¿de dónde? ¿no? del municipio de Tano el título ya nos está dando todo este contexto y ya nos va a llevar qué hay en el contenido luego hay otro gran problema de eso luego de repente hacen sus reportes nada más ponen muerto de balacera muerto de balacera y luego llegan los reportes a los ministerios o a donde se los piden de repente tienen 20 o 30 muertos por balacera y dicen ¿de cuál estamos hablando? entonces por eso es muy importante poner los títulos luego vamos a después del título que es lo que nos va a ubicar nos va a poner en contexto tenemos la introducción y la introducción que va a presentar objetivos va a presentar justificación bueno este caso sería ya sea para un ensayo ya sea para una tesis ya sea para un trabajo académico que esta va a presentar y va a tener los objetivos y va a tener una justificación luego va a tener un desarrollo es que muchas veces en la introducción antes que vaya al desarrollo en la introducción generalmente cuando hacen un ensayo o hacen una tesis se va luego luego a citar yo les digo no no me citen todavía en la introducción están presentando de qué van a hablar por qué van a hablar y cuál es el objetivo de su este investigación o de lo que me están presentando y ahí utilizamos verbo como este señalar descubrir este etc y justificación la justificación son los motivos por los cuales ustedes están haciendo ese escrito puede ser que está justificado porque tienen conocimiento del fenómeno o porque este es interesante o porque están encontrando una variada una variante que otros investigadores no han hecho eso es justificar luego de repente me ponen en sus justificaciones que no hay justificación lo de cuál es tu justificación es que como dice fulano de tal no ese es lo que dice y lo que encontró fulano de tal en su obra cuál es la justificación tuya por lo cual me vas a redactar no es que por ejemplo yo voy a hablar de de internet y es que la definición de internet no me estoy no estoy pidiendo que me hagas o que me escribas la definición de internet quiero que me justifiques el por qué tú vas a escribir o estás escribiendo o me vas a presentar x tema cuáles son tus motivos pueden ser personales personales y profesionales o solamente profesionales entonces ahí me tienes que hacer esta justificación el por qué tú no la definición que me da tal este autor o lo que habla tal libro no la justificación por la cual tú vas a hacer la redacción tengan mucho cuidado con esto porque esto siempre está este veo las cuando hago las este las esferas de tesis siempre me ponen en justificación una definición digo no eso no es justificación esa es definición hay que tener muy en claro esta parte y luego ya vamos el desarrollo el desarrollo es ya cómo lo voy a hacer o qué es lo que estoy haciendo y la conclusión es precisamente a qué se llegó entonces dentro de las características características del texto tenemos que ver que debe ser adecuado debe de ser coherente y debe de ser cohesionado ¿de acuerdo? es que ya veamos esto de adecuado coherente y cohesión eso ya lo expliqué en alguna clase pasada y va a tener otras características que es es comunicativo no da a comunicar algo es social porque es de interés de la sociedad y es pragmático porque es pragmático porque es este en práctica o tiene que ser práctico y es estructurado es decir va a tener toda una conformación va a tener este unos pasos que nosotros vamos a seguir para que nos vaya llevando de la mano y la comprensión de lo que nosotros queremos comunicar ¿cuál es la función del texto? pues digamos es comunicativa y que busca persuadir al interlocutor o sea decir a quien nos lee o en caso si es oral a quien nos escuche ¿de qué? porque nosotros queremos convencerlo de la pesquisa de lo que nosotros llegamos o que es lo que estamos proponiendo también las propiedades del texto adecuación y coherencia ya vimos que es la adecuación que consigue su propósito comunicativo que existe un mismo nivel de formalidad que es adecuado a quien escribo y al mismo texto la coherencia la información seleccionada correctamente se adecua a la situación comunicativa y es organizado y algunas de las sugerencias para evitar los errores en la redacción que es lo que nos interesa de estos textos evitar reducir dos oraciones con verbos de argumentos distintos que expresan por preposiciones diferentes por ejemplo dice que no es correcto el siguiente ejemplo el director asistía e intervenía en las juntas ¿cómo podemos arreglarlo? que será la parte correcta el director asistía a las juntas e intervenía en ellas entonces si se fijan aquí que lo que está haciendo es reducir dos oraciones con verbos de argumentos distintos que expresan por preposiciones diferentes entonces el director asistía e intervenía en las juntas ahí estamos acortando demasiado ¿cómo es la forma correcta? el director asistía a las juntas e intervenía en ellas ahí ya estamos haciendo una aclaración y eso nos va a llevar a tener una mejor precisión que muchas veces confundimos ya les decía también en la clase de ayer la economía este en la redacción con este estar mal redactado acuérdense que la economía lingüística en la economía en redacción es decir claro con las palabras necesarias no con pocas palabras ese es otro grande error luego hay autores que veo que escriben o dicen o dan consejos dicen la economía en la escritura es expresar con pocas palabras no necesariamente tiene que ser pocas palabras tiene que expresar con las palabras necesarias no poner de más y no reducir demasiado eso sería la diferencia evitar otro de los puntos hay que evitar es la colocación de adverbios e incisos entre el sujeto y el predicado y predicado y complemento del objeto el auxiliar y el participio pasado ¿cómo sería esto? vamos a ver el ejemplo no es correcto fue a instalar a toda prisa el audio eso es incorrecto porque nos está dejando igual algo muy muy este ambivo sin en cambio la parte correcta dice fue a instalar el audio a toda prisa ¿ven? la diferencia fue a instalar a toda prisa el audio ahí ayuda este una colocación incorrecta y es fue a instalar el audio a toda prisa que fue a instalar a toda prisa el audio se instala a toda prisa se puede a toda prisa instalar entonces ahí nos lleva a una confusión a la hora de citar usar cursivas o comillas para los títulos de las obras o para los términos en otros idiomas eso es importante ya sea que utilicemos las cursivas o las comillas ¿por qué? porque queremos destacar luego también esto del uso de las comillas lo pasamos también en el sistema oral cuando decimos entre comillas cuando decimos entre comillas vamos a tener un significado si yo estoy diciendo entre comillas es que yo estoy destacando la palabra que puse o el concepto que acabo de decir entre comillas muchas veces también se toma en otro sentido en un sentido peyorativo o denotativo por ejemplo dicen es que ella es este guapa entre comillas entonces estamos ahí aclarando estamos poniendo entre comillas que estamos dudando o lo decimos que es guapa por mero este digamos compromiso social pero queremos destacar que no es guapa y es por eso que estamos en el sentido denotativo cuando decimos entre comillas entonces esto dentro del lenguaje hablado cuando decimos entre comillas tenemos que hacer la intención se acuerdan cuando veíamos que dentro del lenguaje hay una intención que escribo como lo digo y porque lo digo entonces aquí sería esta esta parte entonces si es breve es doblemente bueno así que evita los elementos superfluos por ejemplo no es correcto el dirigente tenía unas diligencias pendientes en la forma correcta el dirigente tenía diligencias pendientes por ejemplo aquí está por demás unas y el dirigente tenía diligencias pendientes el dirigente tenía unas diligencias pendientes ahí está por demás unas era lo que les decía tener las palabras adecuadas precisas y necesarias ya que sean necesarias no hay que poner demás o también hay que cortar demasiado la necesidad de un manual de estilo todo redactor va a tener un manual de estilo que es el manual de estilo el manual de estilo va a tener estas sugerencias que estamos viendo y va a tener otras más precisamente nos hay en los manuales de estilo y hay diferentes manuales de estilo déjenme decirles hay un manual de estilo jurídico que nos va a decir o nos va a enseñar nos va a tener elementos son propios del ámbito jurídico hay manuales de estilo periodístico hay manuales de estilo literario y dentro de los manuales de estilo literario está el manual de estilo de novela el manual de estilo de histórico o de biografías por ejemplo ustedes deben tener un manual de estilo de redacción en criminología eso se lo van a dar en otra materia que luego de repente les van a dar estos manuales de estilo para poder entrar más a detalle dentro de su quehacer sobre todo en la investigación en las investigaciones eso se lo dan en se lo deben de dar en la materia de técnicas de investigación el uso de ejemplos y frases vivas recurre el mayor número de recursos atractivos o motivadores para la lectura de tu documento por ejemplo no hay nada que perder pero hay mucho que ganar fue la consigna de nuestra convención anual de vendedores que brindó a los participantes es la oportunidad de vivir un viernes o un domingo o mejor al fin nuestro gerente de finanzas entonces a esto se refiere con estas frases vivas y estas frases vivas que van a un poquito motivar cuando se utiliza ciertos recursos literarios para que el escrito no sea tan plano yo les decía aquí depende de qué tipo de escrito estoy haciendo si es en un escrito de bienvenida en una conferencia está permitido en un reporte no el párrafo ahora si vámonos con el párrafo definición los párrafos son las unidades formales y significativas más amplias de un texto sirve para estructurar la información sobre la base de su extensión o importancia están marcados gráficamente por un punto y aparte y con un espacio en blanco luego también este estos los grandes problemas que cuando escriben no escribimos este no separamos los párrafos y de repente tenemos todo un chorro de párrafos seguido su estructura consiste en la primera fase de este de introducir el tema o idea central y que es el elemento más importante las frases intermedias que desarrollan el tema y pueden estructurarse mediante marcadores textuales la extensión de los párrafos hay diferentes extensiones de párrafos van a tener este profesores que van a tener un gusto por un tipo de párrafo no sé si yo los había mencionado antes que hay profesores que luego de repente les dicen yo quiero que hasta les piden las tareas yo quiero que todos sus escritos me hagan los escritos quiero con párrafos que tengan seis líneas cada párrafo y quiero un escrito con siete párrafos no más no menos hay estilos pero eso no quiere decir que sea erróneo o que sea una regla fija es un estilo les comentaba también que hay párrafos como en el caso de los textos filosóficos que un párrafo puede durar una una cuartilla y de repente no vemos un descanso visual podemos ver este escritos que tienen párrafos con párrafos muy pequeños entonces aquí vemos este que son diferentes tipos y estilos de párrafos y todos son correctos luego de repente también cuando van en prepa luego algunos docentes pues este empiezan a estandarizar entonces de repente dicen este de aquí en adelante todos los escritos que hagan van a utilizar cinco párrafos o en una cuartilla tienen que tener cuatro párrafos de cinco líneas luego de repente cuando vienen aquí a la universidad y encuentran otros estilos encuentran otros profesores y a lo mejor el tema este lo pide entonces de repente dicen es que el profesor de cuando yo voy a una preparatoria x profesor me este me dijo que la estructura de un texto es esta la estructura de un texto debe de ser así y luego viene este choque yo recuerdo que en una ocasión una alumna hasta me trajo su tesis estaba estudió en en un conalep y me dijo es que mire por ejemplo en mi tesis y me enseñó la tesis y toda la tesis estaba uniformada o sea todas las este hojas traían cinco párrafos y todos los párrafos eran de cinco líneas le digo ok le digo es que también en la en prepa les están este ayudando a formarse y no digo que esté mal sino que acá van a acá en prepa hicieron hicieron un trabajo de investigación y es un trabajo de investigación explorativo aquí en universidad va a ser más a profundidad en prepa hacían que el alcoholismo los típicos este temas el alcoholismo la prostitución las drogas y entonces este es para explorar para conocer incluso luego me dicen es que porque dice no están dando lo mismo pero estoy viendo diferencias entre cuando tienen la clase con el profe que le da técnica de la investigación que también se las dieron en este en la prepa les digo ah cuál es la diferencia que acá se van más al detalle más a la extensión y a lo mejor aquí les van a pedir párrafos más extensos que en prepa en prepa nada más formación pero tampoco es tan malo que les dijeron en prepa simplemente aquí hay una variante entonces el párrafo está conformado por una o varias oraciones las cuales reciben el nombre de oración principal y puede ser distinguida fácilmente ya que enuncia la parte esencial de la cual dependen los demás es decir aquí también hay que tener mucho cuidado con la conformación y la utilización de los párrafos porque de repente luego veo que todos los párrafos son iguales le digo no a ver el párrafo con el cual vas a iniciar nos va a poner el contexto y ese contexto ese párrafo me vaya a dar llevar de la mano al siguiente párrafo que es la secuencia temática y de párrafo en párrafo me va a ir llevando de la mano porque luego me ponen párrafos con una idea otro párrafo con otra idea y otro párrafo con otra idea entonces de repente ya no sabemos ni para dónde se está llevando la investigación entonces eso es lo que nos dice el párrafo que va a tener una oración principal y de ahí va a derivarse las oraciones secundarias o modificadoras pueden ser de dos tipos las coordinadas que son aquellas que están unidas mediante conjunciones y que posee en sí mismo un sentido completo las subordinadas son subordinadas aquellas que sólo adquieren sentido en función de otra también hay que tener mucho cuidado con estas oraciones y que cada párrafo va a tener va a tener estas diferentes oraciones el párrafo anterior me va a llevar al párrafo consiguiente entonces el párrafo consiguiente tiene que iniciar con una oración coordinada o con una oración subordinada para poderla distinguir vamos a tener que utilizar los conectores y que tenemos varios tipos de conectores un párrafo debe desarrollarse solamente una idea fundamental en el párrafo ojo el párrafo puede tener 5 10 líneas 12 líneas luego pasa de que en un párrafo me ponen 2 o 3 ideas me pone una idea en una oración otra idea en otra oración y otra idea en otra oración luego de repente les digo entonces ¿qué es lo que me estás queriendo decir? entonces desde ahí ya estamos viendo que el párrafo va a desarrollar también dentro de cada párrafo también tenemos que hay una oración que nos da el inicio hay unas oraciones que nos van a dar el desarrollo y va a haber una oración que nos va a dar la terminación y generalmente la oración que nos da la terminación va a ser una terminación abierta porque me va a mandar al siguiente párrafo y el siguiente párrafo va a llevar una secuencia temática es por eso que un redactor cuando utiliza estas técnicas su escrito es fácil de leer cuando no tenemos conciencia de esto pongo un párrafo que me dice una cosa otro párrafo que me dice otra cosa otro párrafo que me dice otra cosa y de repente leemos y bueno es que ya no le entendí hacia dónde fue o lo que les mostraba con la tesis de la alumna este que de repente en un párrafo me dice fulano de tal dice en otro párrafo pero engano de tal dice y en otro párrafo pero engano de tal igual dice esto que el otro bueno ok ya me pusiste muchas definiciones con qué objetivo que le decía faltan párrafos este que van a ser una cohesión un párrafo es una unidad de sentido expresada por oraciones interrelacionadas mediante distintas formas de cohesión y diferentes signos de puntuación la extensión del párrafo depende de la intención comunicativa del autor y el tipo de texto que se pretende redactar era lo que le mencionaba hace rato y le digo en prepa probablemente nos van a poner o nos pusieron un número y determinado pero fue para enseñarnos las bases de redacción pero ya cuando estamos en la universidad va a ir cambiando todo de hecho yo tuve ese problema ¿no? de repente cuando salí de prepa yo llegaba igual igual que ustedes llegué con una cierta formación y una cierta idea entonces de repente cuando llego a la universidad pues de repente me cambian todo digo no pues es que esto me lo enseñaron así sí pero fue allá aquí es diferente entonces aquí lo que ha sido ¿cuál es la intención? ¿y qué se pretende redactar? un texto escrito puede constatar de párrafos breves medianos y largos entonces esto nos puede decir que a lo mejor nuestro párrafo introductorio va a ser largo nuestros demás párrafos van a ser medianos y a lo mejor nuestro párrafo de salida o despedida o de conclusión puede ser mediano no hay una métrica exacta aquí va a depender de cuál es nuestra intención las clases de párrafos ahora si viene lo interesante vamos a entender que hay clases de párrafos hay párrafos funcionales es decir que van a tener una función por ejemplo párrafos de introducción párrafos de enlace o transición que son estos de enlace o transición los prospectivos y los retrospectivos es decir párrafos que nos dicen qué vamos a tratar o párrafos que nos van a decir de qué se trató el párrafo anterior y que retoman la idea entonces por ejemplo podemos decir en la idea anterior de fulano de tal encontramos qué y desarrollamos este es un párrafo retrospectivo ahora ven porque luego les digo que está mal cuando me entregan sus trabajos cuando se hace de tesis luego de repente digo es que aquí me lo copiaste de algo control copy control paste en dónde está la relación luego tenemos que dentro de los párrafos funcionales están los párrafos de desarrollo o informativos que es decir que nos van llevando de la mano nos van diciendo qué es lo que estamos haciendo en nuestro escrito aquí estamos llegando lo que ya anunciamos en la introducción y tenemos los párrafos de conclusión que es a qué se llegó en qué se quedó se aclaró no se aclaró se quedó se cerró la información o quedó abierto para una investigación posterior luego tenemos que hay párrafos de idea temática y dentro de la idea temática cada párrafo va a tener una idea temática es decir va a tener un tema y vamos a tener que hay párrafos de una temática explícita y esa temática explícita puede ser deductivo que hay párrafo y también la ley